El balneario El Gorriaga abre sus puertas al público con todas las medidas de seguridad. Han estado cuatro meses cerrados para adaptarse al nuevo escenario anti-Covid. Este mes de agosto tienen un 40% de ocupación. Cada vez nos están entrando más reservas o incluso los clientes que ya están aquí deciden alargar sus estancias. Entonces, bueno, para agosto, por ejemplo, tenemos bastante mejor que previsión. Gel hidroalcohólico antes de entrar, toma de temperatura a todos los huéspedes y... Hasta justo el momento de acceder ya a la zona del agua tiene que estar con la mascarilla. Luego hemos marcado itinerarios. Entonces, entras a la piscina, vas haciendo el recorrido siempre hacia un lado, sales de... hay una zona de entrada y una zona de salida del recorrido y vas haciendo el itinerario para que no haya cruces entre personas. Han reducido el aforo de toda la instalación al 75%. Las hamacas y mesas están colocadas de tal forma que se pueda mantener la distancia de seguridad. Los ascensores tienen pulsadores sin contacto y cuentan con un sistema de lámparas ultravioletas para desinfectar el interior. La mayoría de la gente viene como muy confiada. Yo no sé si porque se han informado ya de antes, porque nosotros hemos habilitado en la página web. Pues vengo muy segura y muy tranquila, tanto yo como mi familia. Sin miedo, vamos. Confíaos. Por el impacto del COVID en las personas mayores no tienen activados programas de incerso. Que nos dan como una estabilidad y una continuidad a las reservas. El perfil de su usuario ha cambiado. Son familias, por ejemplo, familias con niños para estancias de una semana y demás. Que es un tipo de cliente que igual iba más a zonas de playa o lo que sea. Y ahora, bueno, pues lo estamos... Ese tipo de cliente lo estamos trabajando mejor. Sí, o sea, hemos bajado un poco la media edad de nuestros clientes. Estuvimos el año pasado, en agosto también, durante nuestras vacaciones, estuvimos muy a gusto, contentos. Porque ya lo conocíamos, habíamos estado otra vez y hemos dicho, vamos a pasar el fin de semana, seis más. Todo un protocolo muy estricto para generar el mayor confort.